Va el 19 de Uruguay, Olazo, Olazo, Luciano Rodríguez, y ahora se complica todo, Uruguay 1 para Baisero. Se desvía el aplata en el camino, no, me parece que sí, el arquero se lanza tardíamente, sin jugar bien, pero para Bais necesita tantas chances para meter, generó demasiado, no concreta y Uruguay es la táctica fija, con el 1 a 0, y esto sí, complica totalmente a Largo y Roja. Qué pena, qué pena realmente por, porque nos entusiasmábamos que podíamos clasificar con tres empates, sin ganar, todo lo que quieras, pero ahora si no ganás, no te puedo decir, parece que pega levemente en la espalda de Kevin, pero igual, era una pelota, bueno, al ángulo, ¿verdad? ¿Qué, qué excusa podemos, podemos buscar? Una pena, una pena. A Uruguay, pero, ya puede llegar. Y es final, final del partido, se ha terminado, este duelo, cae tumbado, Gómez desplomado, mucha impotencia, nueva derrota de Paraguay, que complica la situación porque no se depende. Y Alan Will consolado por el arquero, hay que avisarle que todavía hay chance de a los muchachos. Bueno, otro día ya Mati llorando también. Hay mucha impotencia, mucha frustración, y bueno, se entiende también, había una gran ilusión de estos chicos. para poder llevarme laуль para devorarme a los aquellos, ¡Gracias!